El Lord Manaus Hotel está cerca de los centros comerciales y financieros de Manaus y a 100 metros de la plaza Eliodoro Balbi. Ofrece habitaciones modernas con conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Lord Manaus son amplias y luminosas y cuentan con aire acondicionado y televisión por cable. Algunas tienen vistas a la ciudad y al río negro e incluyen zona de estar. Hay servicio de habitaciones las 24 horas de lunes a domingo. Todas las mañanas se sirve un desayuno buffet que incluye una gran variedad de frutas tropicales de la región y varios tipos de pan. El restaurante del hotel prepara platos brasileños e internacionales. Este hotel se encuentra a un manzana del puerto flotante y del palacio provincial y a cuatro manzanas del teatro Amazonas. En las inmediaciones hay aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.